2, 5, 7 2, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 2, 5, 7 2, 5, 7 2, 5, 7 Muy buenos días, hoy vamos a trabajar en un programita que ya estamos acostumbrados como es nuestro Crocodile Eclipse, también conocido como Coquis o Croquis Vamos a trabajar con conexiones, pero así como ya vimos en las conexiones simples hoy vamos a trabajar un poquito con lo que son los diodos y sobre todo, como actúan y empezamos, por ejemplo, vamos a formar un circuito simple un circuito donde tenemos una lámpara tenemos un interruptor y tenemos los cables conectores o conductores que son los que me permiten a mí cerrar un circuito el circuito puede llegar a encender si está cerrado o apagarse la lámpara si está abierto ahora, qué pasa si a este mismo circuito yo lo vamos a duplicar y vamos a ver a cortarle acá y le vamos a poner un un diodo lo ponemos ¿se acuerdan del formato del diodo? lo que tenía la rayita era el negativo por lo tanto vamos a poner y vamos a conectar que forme parte del circuito entonces vamos a agarrar y a encender y la lámpara enciende ¿por qué enciende? porque el diodo está polarizado directamente es decir la tensión sale de la fuente pasa por el interruptor llega al positivo del diodo pasa al negativo y llega a la lámpara ahora ¿qué pasa? si yo hago el mismo trabajo pero en vez de de conectarlo de esa manera lo conecto de manera inversa es el mismo circuito que tenemos unimos y no pasa nada ¿por qué no pasa nada? porque el diodo conectado de esta manera es decir en polarización inversa está haciendo de interruptor es decir está bloqueando es un aislante dijimos que fíjese que la tensión llega hasta el interruptor pasa llega hasta el diodo pero hasta el negativo del diodo y de ahí no pasa ¿se entiende cómo cómo funciona? vamos vamos a ver otro ejemplo vamos a suponer que nosotros armamos un circuito vamos a hacer un circuito paralelo de esta manera lo vamos a armar lo vamos a armar de esta manera vamos al negativo y negativo lo unimos vamos a poner como siempre un interruptor vamos a poner un interruptor así venimos y lo y lo ponemos fíjese si yo agarro y lo acciona el interruptor las dos lámparas encienden ahora fíjese en una cosa si yo agarro y vamos ahí está vamos a agarrar y vamos a sacar las dos conexiones que llegan a la lámpara y que es lo que vamos a poner vamos a poner dos diodos uno en polarización de una manera y otra de otra es decir uno en polarización directa otro en polarización inversa vamos a ver que tiene que estar justo justo el punto de conexión ahora ahí venimos y si nosotros recuerdan acá es prácticamente el mismo circuito pero si lo ponemos acá una lámpara enciende ¿por qué enciende? porque la tensión estaría llegando a los dos diodos pero en este llega al positivo pasa enciende y va al negativo en este llega al negativo este estaría en polarización inversa es decir haría de 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 aislante y este estaría en polarización este estaría en polarización directa y estaría de conductor nosotros podemos seguir viendo ejemplos vamos a hacer un un nuevo circuito ya nos queda menos espacio también de en forma paralela conectamos conectamos buscamos el el interruptor pero le vamos a poner a ver acá le vamos a poner un diodo fíjense qué pasará si lo encendemos si lo encendemos no no pero me está marcando que llega tensión si llega tensión pero acá cuando tiene que hacer el retorno para que el circuito se cierre llega al negativo y estaría polarizado inversamente y estaría haciendo de de aislante y así podemos ver una serie de ejemplos nosotros podemos agarrar podemos poner este este mismo circuito le vamos a poner el diodo le vamos a poner un diodo acá este diodo que estaba ahí lo ponemos acá y qué pasará con el circuito ustedes que creen enciende se dan cuenta ahora esto va encender perfecto pero qué pasa si aparte de ese yo le conecto este acá lo que antes encendía ahora no porque me vuelve me vuelve a ser de de aislante a ver vamos a hacer ahora un circuito un poquito más complejo no porque sea difícil sino porque tiene más componentes una lámpara otra lámpara una lámpara aquí otra lámpara acá abajo vamos a agarrar vamos a empezar a armar el circuito le vamos a poner un diodo la fuente la vamos a poner un poquito más para acá ahí este este un poquito más para allá este lo vamos a conectar a esta lámpara y este lo vamos a conectar aquí abajo como ven vamos a poner le vamos a poner un interruptor aquí le vamos a poner un interruptor enciende enciende perfecto ahora vamos a agregar otro diodo más que diodo acá vamos unir este con este este con este cuando aparece el punto de sujeción vamos a unir este con este este con este y vamos a poner un diodo de esta manera y vamos a poner un diodo aquí al final de esta manera que creen ustedes que sucederá cuando yo accione encenderán todas alguna que no encenderá no encenderá ninguna lo vemos a ver me enciende esta esta me enciende muy poco pero esto porque está conectado en serie a ver está conectado en serie y esta porque no me enciende o sea acá viene 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 sigue en serie y se conecta porque no me enciende esto y porque acá tengo un diodo un diodo que viene la tensión y no pasa porque este estaría en paralelo igual que este se entiende pero como acá en el medio tiene un diodo que está polarizado indirectamente no 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 enciende vamos a ver otro ejemplo vamos a tener una fuente un interruptor vamos a ponerle uno dos tres cuatro cinco cinco lámparas vamos a ponerle un diodo otro diodo otro diodo otro diodo y otro diodo ahora vamos a agarrar y vamos a unir todos esto esto desde ya es un circuito paralelo es decir todas las las lámparas están conectados en en paralelo es decir que todas tienen una alimentación individual con respecto a lo que es la fuente conectamos ya la última y acá tenemos un circuito mixto ¿por qué? porque teníamos dos lámparas en paralelo y dos lámparas en serie podría ser también que si este en vez de estar conectado polarizado indirectamente si este hubiese estado como este hubiese tenido tres lámparas en serie y uno solo en paralelo y acá abajo ¿qué sucederá? ¿encenderá o no encenderá? probamos y fíjense que de las cinco tres enciende dos lámparas no encienden ¿por qué? porque volvemos lo mismo una dos y tres están polarizados directamente la tensión llega al positivo del diodo y permite el paso al positivo del diodo permite el paso al negativo lo bloquea al positivo permite al negativo lo bloquea esa es la forma de trabajar de los diodos y así podríamos bueno podríamos seguir infinitamente por el momento lo vamos a dejar acá en el próximo video trabajaremos un poquito más con lo que serían los diodos los diodos LED desde ya muchísimas gracias y nos vemos en el próximo en el próximo video